Konnichiwa, soy Kira, un asesor cultural de Japón. Veamos en detalle cuánto dinero podrás ganar como estudiante en Japón, si ese dinero te dará lo suficiente para sufrar gastos y pagar matrículas, y qué tipos de trabajo podrás acceder según tu nivel de japonés. Si quieres saber más y analizar tu caso en concreto, accede al servicio de consultoría bajo el vídeo. El programa del próximo sponsor está patrocinado por mi propio libro, japonés práctico para turistas. Nunca antes me había patrocinado a mí mismo. ¡Mirasan, Konnichiwa! ¡Aquí la eres! Y yo soy Fase 2. ¡Bienvenidos a un debate en el que hablamos y compartimos información que te va a servir mucho, mucho, mucho para ti, querido estudiante en Japón. ¿Cómo está el Fase? ¡Sediento! ¡Bebe, bebe, hombre! ¿Qué tienes ahí? ¿A ver, vodka con qué? Bueno, vamos a ver aquí datos muy concretos y cosas que me consultáis constantemente en mi servicio de consultas, nuestro servicio de asistencia al inmigrante hispano en Japón. ¿Cuánto gana un estudiante internacional en Japón? ¿Mucho, poco, poco, mucho? Bueno, yo creo que para ser un estudiante, mucho. ¡Mucho! ¿Es verdad? ¿Pero es lo suficiente para quedarse en Japón? ¡Ah! A eso vamos a responder. Con lo que ganas en un trabajo a tiempo parcial en Japón, te puedes costear los estudios y cuánto es y a qué trabajos puedes aspirar con el nivel de japonés que tengas. Todo esto lo vamos a ver aquí en detalle. Así que quédate con nosotros. Empecemos con el lujo que es ser estudiante en Japón comparado con otros países. ¿Cuántas horas se le permite a un estudiante trabajar en Japón? 28. ¿Y es? 28. Es bastante. Es bastante, es bastante. 28 horas. Si vienes con tu Working Holiday Visa, si eres un estudiante matriculado en una escuela, institución, vas a poder trabajar esas 28 horas desde el primer mes que pises Japón. Te dirás un permiso que lo puedes pedir en el mismo aeropuerto cuando llegues a Tokio. Lo puedes ya tramitar justo cuando llegues. Como estudiante, no como turista, no se permite. Y bueno, esas 28 horas, que son mucho, son poco. ¿Cuántas horas al día, más o menos? Pues calculamos unas 4 horas al día, una media jornada, ¿no? Más o menos. Sí, ahí estamos. 28 horas a la semana, pero 40, casi una jornada completa, ¿no? 40 en época de verano, en un mes, en un mes. Así que bueno, parece que a los estudiantes se les permite mucho trabajar en Japón, porque si lo comparamos con otros países, ¿cómo es la situación de los estudiantes en otros países? Sí, pues depende del país, puedes desde no trabajar nada, o sea, no se te permite, hasta un trabajo, pero vemos que en ninguno de los casos llega a la cantidad que Japón. Sí, por ejemplo, en Estados Unidos y en Inglaterra, por los datos que tenemos, los residentes con visado estudiante no tienen permitido trabajar. Así... Tú has venido a estudiar y a estudiar te quedas. Ahí está. Está bien, ¿no? Bueno, es una medida que toma el país y dices, joder, 28 horas, la verdad que es mucho, ¿eh? La verdad que es mucho, ¿no? Porque si piensas que el estudiante va a estar, pues ahí comprometido con la escuela, no sé, 6 horas al día, luego va a tener sus tareas y tiempo de estudio y tal, y le permites que trabaje tanto... Bueno, luego ya veremos cuáles son los riesgos de esa cantidad de horas trabajadas, ¿no? Sí, hay riesgos. Corea, ¿cómo es la situación en Corea? Bueno, en Corea se puede trabajar, pero es a partir de los 6 meses. Y yo creo que está muy bien, ¿por qué? Porque esos 6 meses de puro estudio te da tiempo para formarte bastante en el idioma, ¿no? Es lógico, ¿no? Así que si quieres generar ingresos justo al llegar, en Japón tienes esa opción, en Corea tendrías que esperar tantos meses a que te dieran un permiso. En Japón también tienes que pedir un permiso, ¿eh? De actividades extralaborales. Y eso hay que pedirlo, pero te lo conceden fácilmente, la verdad. A no ser que le digas que tienes que trabajar como en un costo clavo, actor o actriz porno, eso te lo van a denegar, obviamente, pero si son trabajos que luego veremos, no hay ningún problema. ¿Cómo es la situación en Canadá y en Francia, según tenemos entendido? Bueno, pues en Francia y en Canadá sí se te permite trabajar, pero en ese caso son 20 horas semanales. No está nada mal. No conocemos el sueldo que puede percibir un estudiante, por esos países, pero bueno, no suena tan mal, ¿no? A nosotros nos compete Japón. Sí, eso es, es lo que más conocemos y lo que hemos vivido, ¿no? Vamos a ver cuánto gana ese estudiante por hora, ¿no? Estás trabajando en Japón, ¿vale? ¿Cuánto puedes esperar ganar por hora? Bueno, pues depende mucho el lugar, pero normalmente el sueldo se baraja entre 800 y 1100 yenes la hora. Son 6 a 8 euros por hora, ¿eso es mucho en España? ¿Qué opinas? Normal. Normal, ¿no? 7 dólares por ahí serían algo normal, ¿no? Sí. Está bien. Bueno, en Japón a los trabajos a tiempo parcial les llamamos Baito, del Arbeit, que viene del alemán, y bueno, es eso, un trabajo a tiempo parcial, ¿no? Sin un contrato muy, muy, muy duro. 800 yenes es lo que puedes esperar, vamos, ese sueldo mínimo que está en casi todas las prefecturas. Normalmente se dice que se gana más, y es verdad porque el sueldo mínimo es mayor en Tokio, en Osaka. Si estás viviendo en Kansai, que es la zona de Osaka, Nara, Bakayama, Kyoto, Hyogo, Kobe, pues, hombre, te va a interesar trabajar más en Osaka porque es donde tenemos el sueldo mínimo más alto y donde es más fácil que te paguen 800 yenes. Mientras que en otros puede que vayas 600, 650 en Kansai es difícil verlo, pero es posible. Y bueno, es un sueldo que representa al cabo del mes, ¿no? Esas 28 horas, vamos a hacer la multiplicación. ¿Cuánto puedes esperar ganar al mes con un baito? Bueno, pues, según estos cálculos, que ya sabes que las matemáticas no son lo nuestro, lo hemos demostrado, pero... Lo hemos demostrado, sí. Nos sale que más o menos son entre 90.000 y 120.000 yenes. al mes. Mmm, sí. Teniendo en cuenta que un estudiante, bueno, va a tener un gasto mensual más o menos el mismo, o sea, entre 80.000 a 120.000 yenes, va a tener el gasto, pues, bueno, podemos pensar y concluimos que lo que ganas en el baito te va a entrar y va a salir al mismo mes, ¿no? Sí, es un algo cero prácticamente, ¿no? Y bueno, pues, este es uno de los problemas principales. ¿Por qué? Porque pues uno llega a fin de mes justo, es decir, tienes esa trampa de que si trabajas el máximo, te lo puedes gastar, o sea, puedes pagar todo, pero... Lo que es el estudio queda en segundo plano. Pero claro, ¿a costa de qué? A costa de... Tú imagínate que estás trabajando, o sea, estás estudiando cinco horas, sales, comes algo, entras a trabajar, estás cinco horas trabajando, son cinco horas que no dedicas al estudio, son cinco horas que no haces los deberes, son cinco horas que no estás disfrutando de Japón, entonces tu experiencia se convierte en una especie de bucle. Estudio, trabajo, exámenes, estudio, trabajo, exámenes, estudio, trabajo, exámenes, acabas hasta la polla. Sí, las escuelas de japonés tienen un examen todos los días de kanji, así que bueno, si llegas a casa, te toca estudiar kanji, y muchos piensan, yo no tengo ganas de estudiar kanji por... ¿Cuál es el problema? Sí. El problema es que llegas tan justo a fin de mes, es decir, tienes... Dices, jo, es que si trabajo el máximo, me pago todo. Sí, te pagas todo, pero ya no tienes dinero para disfrutar otra cosa. ¿Qué haces? Aquí el truco está en las horas extra. Claro. Que esas horas extra no aparecen reflejados en el máximo de horas. Claro. ¿Qué hace la gente? Bueno, pues como yo justo a mes, pues lo que hacemos es trabajar horas extra. Y trabajamos horas extra un montón, un huevo. Ya. Un cojonazo. O sea, que es una jornada completa, ¿no? Al final acabas metiendo seis horas diarias, siete horas diarias, ¿por qué? Porque como vas tan justo a fin de mes, dices, es que yo también quiero un dinero para salir, tomar unas copas, hacerme un viaje de vez en cuando. ¿Qué pasa? Que si ya con cinco horas a la semana, o sea, cinco horas al día, ya se te había quitado tiempo de estudio, imagínate metiendo seis o siete. Es que es una locura. Es que eres trabajador, casi a tiempo parcial, y estudiante a la vez. O sea, ¿cómo compaginas eso? Ya. Macho, esa es la típica vida del matau, que se pasa dos, tres años en la carrera, pagándosela toda. Y bueno, me imagino que quien haya trabajado y estudiado a la vez, sabe lo duro que es. Sí, es duro, duro. Pues imagínatelo encima en un país como Japón. Sí, que hay más. Que no dominas el idioma, que la cultura del trabajo es bastante esclava, el trato a veces es vejatorio, o sea, bueno, el combo. Sí, está todo ahí. Entonces, la pregunta esta, ¿es posible costearse la estancia y los estudios al mismo tiempo, con estos sueldos que estamos viendo? La respuesta es sí, si vives como una zeta. Pero yo diría aquí que sí, la estancia y todo lo puedes costear. Pero lo que es la matrícula del año siguiente, si es una escuela, institución japonesa, escuela de japonés, o una formación técnica, o una universidad, yo esto lo veo imposible juntar, el dinero suficiente para pagar lo que cuestan, que son un millón de yenes. Está complicado, está complicado. Son entre 800 mil yenes y un millón de yenes por año, quiero decir, y tienes que pagarlo como meses antes. Al final, la única manera de compaginar esto es un poquito como los chinos, que viven en pisos diminutos, muy alejados de la zona urbana, comiendo el soba todos los días, o sea, viviendo realmente un nivel de vida bastante bajo, ¿no? a costa de poder ahorrar un poquito con estos trabajos. Es una practicación a largo plazo, ¿no? Porque dices, vale la pena, vale, me sacrifico dos años de escuela de japonés, a este ritmo de vida, luego junto el dinero, el que ya tenía ahorrado para pagar la matrícula de la formación técnica, paso ahí dos años también más o menos con este plan, ya son cuatro años con este ritmo, y luego el tipo de sueldo que vas a percibir como Shinsuotsu recién graduado, lo hemos visto en otro debate, esos tres millones doscientos mil. ¿Vale la pena? Es que yo creo que aquí el problema principal es la mentalidad. Es decir, los asiáticos sí están cualificados por formación desde pequeños, a tener mucha disciplina, a exigir muy poco, a vivir muy austeramente, en cambio nosotros no, y además tienen los kanjis, o sea, lo tienen todo, pero un extranjero, ¿a qué viene a Japón? No solo viene a estudiar, viene a tener la experiencia de vivir en Japón. Eso quiere decir, queremos salir, queremos viajar, queremos disfrutar, queremos hacer amigos. Todo eso es tiempo que no vamos a tener si trabajamos para pagar los estudios. Entonces, ¿qué extranjero quiere venir a Japón y no disfrutar de la vida japonesa durante dos años? Que los hemos conocido, estos que están ahí tan sacrificados y tal, viviendo su sueño, pero lo viven a nivel mental, porque en la realidad se encuentran con esto, muy agobiados con el sueldo, las matrículas. Si has conseguido vivir en Japón, pero ¿cuál es tu nivel de vida? Sí. Estudiar cinco horas, trabajar siete, son doce horas, entre once y doce horas más o menos, durante el día, te quedan unas pocas para desayunar, hacer la compra, comer y cenar, y realmente es que no tienes tiempo para nada. Nada. O sea, haces un tipo de vida que te da igual, estar en Japón, en Zimbabue o en Alaska. Efectivamente. Bueno, aquí cada uno, pensar una cosa diferente, pero si a mí alguien me viene y me dice, voy a pasar por esto, ¿vale la pena? Yo le diría que no. Yo le diría que no. Quiero decir, no sé, ¿a qué plazo estás pensando? Dentro de diez años valdrá la pena. Sí. ¿No? Porque dentro de diez años tendrás una formación, estarás con un sueldo, habrás, no sé, estarás en posición de buscar otro trabajo, de tenso y ganar más, pero vale la pena el sacrificio, sobre todo de una temprana edad, y viniendo con el chip este mental, ¿no? De disfrutar Japón y el exotismo y tal, y verte en esta dinámica tan, tan abrumadora, ¿no? Yo, yo, yo creo que no. Yo creo que no. yo pasé por esto. Sí. Y bueno, era, era un auténtico calvario, sobre todo porque, bueno, se resienten muchísimo los estudios. Claro, hombre, hombre. Porque, claro. Es muy jodido estudiar ahí después de todo eso. Es que también trabaja mucho para pagar los estudios, y resulta que al final no avanzas en los estudios, y como tienes dinero, eso ya te lleva, no, pues voy a empezar a salir, a gastar, a hacer viajes a tal, con lo cual vas dejando los estudios. Sí, sí. Y al final es un poquito esa sensación del estudiante, del sudeste asiático, que paga la matrícula nada más para estar trabajando de baito, ganar un montón de dinero. Realmente es una especie de excusa, ¿no? ¿Y qué te encuentras en las escuelas? ¿Cuál es el panorama que ves en la clase? Bueno, gente durmiendo. Prácticamente los chinos y los asiáticos se la pasan durmiendo en clase. Sí. Están así, ¡pup! Y los extranjeros son los únicos que intentan, bueno, pues mejorar, ir a clase, prestar atención. Sí. Pero se ve que es un planteamiento totalmente diferente, del occidental que viene aquí, al asiático que viene aquí. Totalmente. Entonces, ves ahí, bueno, otra vez la duda, ¿no? Bueno, he pagado tanto para esto, pero es lo normal. O sea, los profesores también japoneses piensan, pues pobrecillo, ¿no? Están ahí sacrificándose tanto. Es como ya normal, ¿no? Y tú lo ves y dices, ¿no? Yo he venido aquí a estudiar, a aprender y no puedo hacerlo, porque esto es lo que se espera. Bueno, te encuentras con esto que es un poco extraño. ¿Vale la pena? Yo diría que no, y bueno, pasa aquí también. Yo creo que tampoco, porque te habrás gastado un montón de dinero, no habrás ahorrado nada, Sí. Y la experiencia de Japón que te habrás llevado es prácticamente nula. Sí, verdad. Bueno, ¿y qué trabajos puedes hacer? Vamos a pensar y debatir sobre el nivel de japonés necesario, y con qué nivel vas a poder hacer qué trabajo, ¿no? Pues cuando hablamos del idioma japonés, hay, bueno, un baremo, ¿no? Bastante establecido, oficial, que es el del JLPT, el Japanese Language Proficiency Test, el examen parecido al TOEIC, al TOEFL, a estos oficiales, y tiene cinco niveles, del N5 al N1. El N5 es el nivel más bajo, el N1 es el nivel ya avanzado, ¿no? Es un test que todo el mundo que estudia japonés lo conoce. Entonces, cuando vas a buscar trabajo, más o menos te dicen, ¿no? Buscamos un N5, te lo dicen así. Buscamos un N4, un N3. Te está dando referencias ya del nivel de japonés que necesitas, ¿no? Sí. No se utiliza tanto el nivel intermedio, sí, de conversación casual, ¿no? Nichi Jokaiba, dice, normalmente, pero se manejan bien estos términos del JLPT, ¿no? N5, vamos a ver qué tipo de profesiones tienes acceso con un nivel N5. A ver, el nivel N5 es el más básico, y es el típico, que te hablan como si fueras un perro dándote órdenes, y tú justo entiendes, ¿no? El de buenos días, me llamo tal, vivo en no sé dónde, y me gusta comer patatas fritas con ketchup. Sí, ya está. Para que te digan, coge esto, déjalo ahí, para que ese es el nivel. Sí. Trabajos, pues, mozo de almacén, no hace falta mucho idioma para eso, ¿verdad? Empaquetar cajas de comida, vento en fábrica, trabajo súper popular y común en extranjeros. Limpieza de platos en la cocina, en un restaurante, también muy accesible, porque la barrera idiomática no es importante. Y modelo, sobre todo en occidentales, en anuncios de revistas o televisión. Trabajo que no te van a ofrecer un contrato así de 28 horas, pero bueno, también puedes planteártelo como una forma de ganar dinero. Aquí vemos que son trabajos que básicamente te explican las instrucciones una vez y ya no tienen que volver a hablar contigo. Eso es. Es de, bueno, esto es lo que tienes que hacer, ¿lo has entendido? Sí. Bueno, pues no quiero ninguna molestia a partir de ahora, tú dedícate a poner el sello en las cajas. Eso es, eso es. Ya está. Ya está. Sí, el N5 es un nivel que dices, ¿cuánto tiempo me va a llevar preparar el N5? Pues pensamos unos tres meses. Si estás en Japón, le dedicas tiempo y exclusividad, tres meses puedes tener ahí un N5 ya competente. N4, otros tres meses. Así que en esos primeros seis meses, llegarías a un nivel N4, que es un nivel elemental, no alto, pero bueno, elemental, bien, normal, normalito, elemental. Elemental ya terminado, pero no alto, no fluido. ¿A qué trabajo se puede acceder con un N4? Bueno, pues los trabajos que se, que a los que puedes acceder con este nivel, sería, profesor de conversación de inglés y español, a un nivel, digamos, muy básico. Recordemos, pues un nivel N4 sería, pues si el N5 era para poner pegatinas y sellos, el N4 te da para decir, jefe, se me han acabado los sellos, me das temas. Vale, o sea, ya. Sí, sí, sí. Sin muchas florituras, pero bueno, para un nivel muy básico de conversación, más o menos está bien. El trato al cliente ya empieza a ser posible, ¿no? En una conmini, en una tienda de N4. Yo creo que no. No, sí, es complicado. O bueno, sí, con tareas muy específicas, sí. Pero sí, sí, o sea, son frases cortas, pero ya empiezas a poder entender más allá de, de palabras o órdenes muy específicas, ¿no? Ya dices, va por aquí. Bueno, podría ser también dependiente en una tienda, también, bueno, depende del nivel, depende de la tienda, pero por ejemplo, los conminis, bueno, vemos que. Sí. Depende en qué zonas. Sí. Camarero, restaurantes, meseros, en restaurantes o cafeterías, ¿no? Repartidor en la, en la calle de folletos publicitarios, eh, o asistente de limpieza en hoteles. Trabajo muy común en Kioto. Tienes que tener en cuenta que en Kioto, eh, no contratan normalmente a extranjeros para trabajos que tengan trato al cliente. O sea, la cara que quieren tener allí cuando vas a Kioto y ves tantos japoneses, eso está muy pensado así. O sea, los trabajos y todo se preocupan de que sean japoneses los que estén atendiendo a los extranjeros. Quieren caras asiáticas. Sí. No quieren tener a los extranjeros occidentales trabajando allí. Así que los, los, la gente conocida que vive en Kioto se ve, pues, haciendo profesiones que no tratan con gente que, y por lo tanto no pueden practicar japonés. Claro. Así que aunque tengas un N4, N3, y quieras trabajar en Kioto, no podrás acceder a trabajos en los que tienes que utilizar el idioma. Tendrás que ir a moza de almacén, limpieza, pues, ahí montar las cajas bento, todo esto, ¿no? En Kioto no es un buen lugar para buscar trabajo en el que tengas que comunicar. Sí, es muy bonito, es una ciudad museo, pero lo que es practicar japonés, desde luego, con clientes, va a ser difícil. Va a ser difícil, los trabajos te vas a ver muy limitado. Y esto, bueno, a nivel de Hello Work, ¿eh? Que es la agencia oficial de empleo del gobierno, y ya te da una directriz ahí clara con esto de Kioto también. Tened en cuenta esto, Osaka es el mejor lugar para trabajar en Kansai, así que tú, el lugar donde deberías establecerte en Kansai, sobre todo, es en Osaka. No en Kobe, ni en Kyogo, ni en Nara, ni en Wakayama, ni en Kyoto, en Osaka. Tiene que ser Osaka. ¿Sí? N3, ¿cuánto tiempo más o menos te va a llevar un N3? Yo estimo con exclusividad, de verdad, alguien que estudia, se implica, practica, ocho meses intensivos. Es poco tiempo, pero estando en Japón, el ambiente y tu implicación, ocho meses puede ser una referencia. Y creo que es importante recalcar, ocho meses dedicados, completos al estudio del japonés. Sí. No vale eso de, no, pues voy a clase, hago las tareas, no. De verdad, te vas a matar a estudiar. Sí, te vas a matar a estudiar, sí. O sea, vas a hacer las tareas, vas a estudiar los kanjis todos los días, porque si no, en ocho meses, no llegas, no llegas, ni de coña, no llegas. O sea, ocho meses, un ritmo de estudio, tres, cuatro horas diarias, es muy común, para este nivel, en N3, sí, sí. De hecho, el N5, N4, incluso, yo en mi curso de japonés, que tengo así, tutorizado, el N5 lo logramos en tres meses, y el ritmo de estudio, es de dos horas por día, seis veces a la semana. O sea, para conseguir un N3, implícate, de verdad. Sí, es decir, yo creo que el nivel N5 y N4, son niveles que se pueden adquirir fuera de Japón, con relativa facilidad. Sí, sí. Adquirir ya un N3, en el extranjero, ya es bastante complicado. Sí, ya es. Porque requiere de mucho esfuerzo, y tienes cero exposición al japonés. Sí. Entonces, adquirir un N3 fuera, ya te la tienes que pelar. Sí, la verdad. Ahí ya, bueno, te conviertes en un hikomori, o vives en Japón en tu país, ¿no? Que es lo que termina esto pasando, ¿no? Es decir, el grado de implicación es altísimo. N3 ya sí que te permite un trato al cliente, así que hasta los ocho meses, piensa que vas a estar en profesiones y trabajos, bueno, ocultos, detrás, o en almacenes. Sí, para mí un N3 es el nivel de conversación normal. Sí, ya es normal. Podrías hablar a un nivel medio, con cualquier japonés, sin hacer florituras con la lengua, pero... Sí, dar motivos, no negar, bueno, proponer, recomendar, no aceptar órdenes o solo hacer preguntas, ya es un nivel en el que, bueno, fluyes más en el idioma. En la conversación casual que todos conocemos, cuando hablamos con alguien del tiempo, qué ha hecho, qué haces mañana, qué estás haciendo ahora, qué te dedicas, todo esto está en el N3, ¿no? Así que es un nivel ahí, los inicios del nivel intermedio, en el idioma. Sí, para mí yo creo que es el nivel en el cual ya te puedes empezar a integrar en Japón. Ya empiezas a disfrutar de Japón. Sí. El mejor plan que puedes pensar de entrar en Japón y empezar a generar ingresos, empieza antes de pisar Japón, por lo tanto, con esos seis meses de estudio. Si estás en una escuela de japonés en otro país, en México, en España, en Argentina, las cosas van muy lentas. Ellos no te van a enseñar el N5 en tres meses ni de coña. ¿Por qué? Porque la clase son dos horas a la semana, muy poco tiempo de práctica, tampoco te exigen tanto, porque bueno, si estás en otro país ya saben, bueno, la gente está ocupada, tiene otras cosas, no quiere dedicar tanto tiempo al japonés, es más, un hobby. Entonces te vas a ver la dificultad de encontrar cursos realmente intensivos fuera, en tu país, fuera de Japón. Así que calcula que la preparación tiene que empezar por tu cuenta, no dependas mucho de las escuelas y dedica esos seis meses previos a una aplicación de dos, tres horas por día de estudio para percibir ese sueldo, y empezar a trabajar y a generar ingresos desde el día uno. ¿Sí? Y ahí así dependiente, camarero, mesero, repartidor, asistente, bueno, cosas ya de tardar cliente ya serán posibles con esos seis meses. Y los primeros tres meses de escuela en Japón, ya te pondrán en posición de trabajar bien, defenderte. N2. Aquí viene el salto. Sí, hay un salto importante aquí. Y aquí es cuando pasas de tener trabajos casual, podemos decir, trabajos de fácil acceso, a trabajos de oficina. Sí, el N2, ya hablamos de trabajos de oficina, correcto. Es decir, ya eres capaz de gestionar clientes, de gestionar varias tareas, entender órdenes complejas, argumentar. Sí. Bueno, el N2 es normalmente lo mínimo que te van a pedir para un trabajo estable de Shine en una empresa. El N2 es lo que aparece como requisito ahí de, tienes esto, pues ya. ¿Quieres trabajar en una empresa japonesa? Esto es lo que te vamos a pedir. Este nivel. Ese es el nivel. ¿Cuánto se tarda el N2? Pues hombre, aquí llevamos un año y medio, un año y tres meses. Y como veis, antes íbamos como cada tres meses, ¿no? Y para esto doblamos el tiempo. Con lo cual, bueno, pues da esa sensación de que realmente hay un salto. Y desde los ocho meses, que era el N3, al año y medio, que es el N2, total. Sí. Ahí hay bastante. Así que el plan de estudio, por lo tanto, de querer vivir en Japón y tener un sueldo digno y tal, empieza pues esos seis meses previos a venir a Japón, estudio intenso. Luego, en los primeros tres meses, llegas a un nivel N3, empiezas ya a generar ingresos en trabajos que ya tengas tratado el cliente. Y al año, en ese primer año, ya estarías, por lo tanto, en un nivel suficiente, repito, si te implicas, de un N2, que ya te permitiría al siguiente año ya conseguir un trabajo interesante. Pero bueno, el N2... O bueno, abrirte al mercado laboral. Yo creo que la barrera del extranjero que se queda aquí entre el N2 y el N3 es brutal. Sí, no es, no es. Es verdad. El que tiene un N2 de verdad ha estudiado, de verdad se ha esforzado. Sí. Y es el que va a prosperar. El que no tenga el N2, normalmente, a nivel de negocio, siempre va a moverse a una especie, a unos trabajos que son como esa barrera, ¿no? Sí, sí. No va a poder acceder a ciertos sueldos, ciertos trabajos, siempre se va a mover en trabajos que no le van a dar prestaciones. Sí. Realmente lo deseable sería el N2, pero repetimos, hace falta mucho esfuerzo para sacarse el N2 y el N1 ya hablamos, ¿no? Pero... Bueno, pues la conclusión que llegamos con esto de cuánto puedes ganar como estudiante internacional, las horas que puedes, si te puedes costear o no los estudios y pagar la matrícula al año siguiente, bueno, pues ahí dejamos los datos y ten en cuenta el esfuerzo que vas a tener que hacer para conseguir cada uno de estos niveles, ¿no? N4, N5, N3, en niveles japonés. Así que, bueno, respondiendo a la pregunta esa, que he visto en otros lugares respondiendo de que sí, tranquilo, trabajando en Japón en estos baitos, puedes costearte, pagarte los estudios y todo esto, bueno, espero que hayamos respondido, ¿no? Con detalles a esto. ¿Sí? ¿Sí? Pues bueno, Fase, como siempre, gracias por tu sabiduría, por tu presencia y compañía y... es con la otra. Ah, ¿sí? ¿Eh? ¿Has visto? Ahí, se va haciendo el idiota. Gracias, como siempre, comenta tu caso, suscríbete y como siempre, un abrazo. Ya disponible, el libro de Kirai Dharma, japonés práctico para turistas. Es una guía sencillísima de japonés. Consigue el libro en Amazon, escucha los podcasts, mira los cursos en YouTube y diviértete con los blogs de viaje. Aprende solo el japonés que necesitas. Visita Japón en japonés, japonés práctico para turistas.